¡Suscríbete al canal! Este reflejito en el cabello debe ser muy interesante Mi querida Meri Meri Te recuerdo que hoy la clase es de canto lírico Y fui elegida como subpreparadora Por mis excelentes calificaciones en el Bel Canto Ay, Lauri, pero yo sí quiero aprender Es que me imagino a la gente diciéndome Que Bel cantas Que Bel tu ropa Que Bel eres Que... ¡Qué vergüenza me das! Que son insufribles Aquí insufribles son todos ustedes Yo no entiendo por qué no terminan de decir Que yo soy la ganadora Y las eliminan de la competencia ¿Qué? 5, 6, 7 y... ¡Queremos rock! ¿Qué pasa, pana? Dañaste la grabación Es que me tiramos con la nariz Me la tragué Ah, copá, la mamá de la cocina Para que te tomes aire Y se te quita el mal sabor No vale, ¿pa' qué? Si estás sabido bien, ¿no? Sigamos Ese es el espíritu, compañero Porque con mi nuevo plan Hoy tenemos chicas conquistadas Señal de victoria ¡Mírasen en la mosca! ¡Dobla victoria! Es que aquí algunas personas Se creen más que los demás Pero no tienen el valor de reconocerlo Ah, sí Y si tú eres tan sincera ¿Por qué no dices quiénes son esas personas? Son tú y la cifrina Que llevan toda la competencia criticando Pero no les gustaría que le hicieran lo mismo ¿Verdad? ¿Y a mí quién me va a criticar? Ah, sí Es obvio que yo no tengo defectos O sea... Pues anota en tu libreta Porque yo sí te puedo decir unos cuantos ¡Ey! Que mi amiguicia antipática y medio enana No te da derecho a meterte con ella, ¿ok? ¡Disculpa! ¡Una pelea! ¡Excelente! ¡Listo! ¡Grabando! ¡Cinco! ¡Acción! ¡Chicas! ¡No se detengan! ¡Muéstrenle al público cómo se pelea en la vida real! ¡Ay! ¡No, no, no! Es que nosotras no estábamos peleando ¿Verdad? Simplemente estábamos resolviendo Pequeños diferentes ¿Verdad, chicas? ¡Sí! ¡Ay, claro! Y se nota la sinceridad Y la gran amistad Que une a todas las participantes De Luchando por la Fama Pero veremos si siguen siendo tan amigas Luego de que hoy comience El confesionario ¿Y eso es más o menos qué cosa? Sencillo, princesa El confesionario es una cámara A la que ustedes le podrán contar Todo lo que piensen Y según sus confesiones Esta noche haremos una ceremonia Para premiar a la chica más popular ¿Y eso nos va a dar puntos en la competencia? ¡Claro que sí! ¡Muchos puntos! Y recuerden que en este tipo de competencia La chica más popular es casi siempre la que gana Y esta chica voy a ser yo No puede ser, no puede ser Pero por fin lo confesé No puede ser, no puede ser Que yo de ti me enamoré No puede ser, no puede ser Que alguien le atrapa de soñar Con sus besos otra vez No puede ser, no puede ser Que las agujas del reloj No puede ser, no puede ser Nos haya puesto aquí a los dos No puede ser, no puede ser Que estemos juntos, tú y yo juntos Esta vez no puede ser Que así me gusta el campamento ¡Me encanta! Y sueño con ser la ganadora de esta competencia Porque soy la más talentosa Aunque eso de ganar no es tan importante Como mis compañeras ¡Vamos, vamos! Que las tortugas están en el lago ¡Aquí no! La presión es con más tensión lenta Porque aunque llevan un poquito de tiempo juntas Ya son mis mejores amigas Lo mejor que me ha pasado Hoy conocer a Mary Mary Ella es súper encantadora Y tenemos tanto en común Mary Mary ¿Verdad que me veo perfecta? Sí Perfecta Pero como para ir a una convención De nerds frustrados Mira, para usar esto Se necesita Estilo Glamur Y personalidad Tres cosas que tú no tienes Ay, tienes razón Mary Mary Ay, gracias por tus buenos consejos Es más Toma, te la regalo Ay, perfecta Porque era justo la que necesitaba Para combinar con mis botas Es algo así como la hermana que nunca tuve Ya está grabando Ay, creo que sí Bueno, ¿qué por qué estoy aquí? Pues obvio que por los premios y la fama Mi amiga y Rosme y yo Juntas las dos Nos vamos a convertir en las cantantes pop del momento Rosme Tus tacones de aguja blanco patente Quedan perfectos con mi vestuario ¿Me los prestas? Ni en sueños Tú no has visto el tamaño de tu pie Es inversamente proporcional de tu cerebro ¿Sabes? Eso quiere decir que... Sí Ay, ya, te los regalo Total Cuando seas famoso va a tener tacones nuevos Todos los días Claro, es que ella comparte todo conmigo Somos como París en X Y inseparable Entonces le das este botón Y la cámara va a grabar todo lo que digas aquí en el disco duro ¿Entendiste? ¿Ah? Lo de la computadora Ah, claro, sí, gracias Henry, yo entendí todo No vale, tranquila Nos vemos pues Chao Bueno, yo también me voy rodando Ay, no, 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 Abril Fuele acá, no te vayas Es que no entendí nada ¿Y cómo funciona esta cosa? No vale, tía papita Tú nada más le das aquí Y ya está grabando ¡No! Que sí ¡No! Que sí Abril, no quiero grabar nada Que sí ¡No! Que sí ¡No! Abril Esto al confesionario me pone muy nerviosa Muy nerviosa ¿Por qué? ¿No será que tú tienes un secreto? ¿Yo? Ay, no, ninguno Ay, ya yo sé lo que a ti te pasa Tú lo que andas es pendiente con tu amigo ¡Shh! H Dile, H Que no quiero que nadie se entere y le vaya con el chisme Ok, pero entonces ¿Sí te está gustando ese chamo? Ay, bueno, sí, Abril Yo te juro que no quería fijarme en nadie Menos aquí Pero es que H Ha sido Tan lindo Tan simpático Tan especial Y tú ni tan tonta Ya le echaste el ojito, ¿no? ¿Qué fue eso? Ah, el timbre de que se acabó el tiempo El timbre de que se acabó el tiempo ¡Abril! Esto estaba grabando y tú no me dijiste nada ¡Au! No me di cuenta Ay, yo voy a borrarlo Ay, yo voy a borrarlo Con permiso Venimos a llevarnos el disco duro No, chicos, ustedes no se pueden llevar eso Lo siento, es hora de la producción Y yo voy a borrarlo Chao Ah 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 ¿Qué llamo a mi confesión? No puede ser Abril Todo el mundo se va a enterar de De que me gusta Hendrik ¡Shh! ¡H! Dile ¡H! 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 H! H! H!